En la noche de Vedette, Leslie Moscoso no tuvo mejor idea que rendir homenaje a Gisela Valcárcel con su imitación y un show especial con el que buscaba salir de sentencia. Leslie estuvo reforzada por Manolo Rojas y el coreógrafo Julio Ceballos, quien regresó a la pista tras 31 años y que trabajó con Gisela en La Gata Caliente. Gisela quedó encantada con este magnífico espectáculo y reveló que contuvo sus lágrimas al recordar sus orígenes en la pequeña pantalla. Espectacular, qué linda Leslie. Mira, me contuve porque en realidad he querido llorar. Pero si teniste el gusto de ponerte un poco las plumas ahí y salir a caminar. Para mí me encantaría, ponerme la ropa, me encantaría. O sea, no está lejano el día que lo haga porque puede ser mañana. La conductora habló también del próximo matrimonio de su hija Etel con Julián Alexander. Estamos muy contentas, ella está muy feliz y ya sabes, cuando tú ves a los tuyos, no solo a tus hijos, cuando ves a tu hermano, a tu hijo, a tu cuñado, feliz. Tú también eres feliz, así que estoy súper feliz. Julián, ¿a prueba? Ah, sí, me encanta. Es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él es de primera y me encanta.